Creo que el Presidente de la República ha dado una serie de cifras que son básicamente producto del piloto automático en el que sigue el Estado peruano. Ni una sola reforma institucional importante, mediocre no ha estado a la altura, además creo que tiene una serie de muestras de desdén y de falta de respeto al Parlamento y a la oposición. La reacción de mis colegas ha sido evidentemente creo a la altura de lo que muchos ciudadanos le hubieran dicho al Presidente de la República en su cara. Y creo que el Presidente quiere hacer de cuenta que no pasa nada en el país y creo que los ciudadanos en medio de una crisis severísima económica, donde los precios suben todos los días, en medio de casos de corrupción casi casi interdiarios, esperaban del Presidente otro tipo de mensaje que no se ha dado esta mañana. ¿Has dicho de que no hay pruebas en su contra? Yo creo que los parlamentarios han hecho sentir al Presidente lo que sienten muchos peruanos. Y en ese sentido creo que por eso somos nosotros los representantes de los ciudadanos y le hemos hecho sentir al mandatario que el Presidente de la República no puede seguir pretendiendo que el país no está pasando por una crisis gravísima. Y creo que así como le dijo el Cardenal, el Monseñor, perdón, el Arzobispo esta mañana, el Presidente debe tener un acto de desprendimiento. Él puso el ejemplo de San Martín yendo a buscar a Bolívar en un acto de desprenderse del poder y creo que el Presidente de la República debe entender que él en este momento ya no suma al país. Si las cosas están graves, como ustedes mencionan, ¿de repente qué acciones se piensa tomar desde su bancada? Mira, creo que lo más importante en este momento es continuar construyendo el consenso para conseguir la vacancia, que creo que es la salida adecuada en este momento para la crisis política que vive el Perú. Hay otras alternativas como la suspensión o la acusación constitucional que viene en este momento siendo llevada a cabo en la subcomisión de acusaciones. Se acerca la congresista María del Carmen Alba Paco.